La doctora, Claudia Serio Montpado, Presidente de los Estados Unidos de Franos, Ana Augusto de la Palabra. Buenas tardes a todos, a todas, Presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz, Gutiérrez Müller, a la familia de Catarino Garza, Gobernador Américo Villarreal, a todo el equipo fiscal. Es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes. Me enorgullece y llena de emoción acompañar una vez más al Presidente Andrés Manuel López Obrador en esta gira histórica de transición. Esta tarde, en un evento entrañable y simbólico, ya decíamos ayer que la Cuarta Transformación es un movimiento de símbolos. ¿Qué más simbólico que estar hoy aquí para depositar los restos de un revolucionario mexicano que hasta ahora se encontraba en una fosa común en Boca del Toro, Panamá? A partir de hoy, Catarino Garza podrá descansar en su patria, en la tierra que lo vio nacer y luchar contra la dictadura porfirista. Esto no sería posible sin la noble e incansable labor del Presidente Andrés Manuel López Obrador y hay que decirlo, de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien instruyó el Presidente a las dependencias para llevar a cabo las labores para traer de vuelta a Catarino Garza. Los héroes, heroínas, monumentos, estatuas y nombres de calles que se recuperan en uno y otro momento de la historia son legados que dejamos para futuras generaciones. Son marcas históricas que deben hacernos recordar dignamente nuestro pasado. La memoria histórica que buscamos preservar no puede ni debe ser solamente una visión mitificada, única, pues responde muchas veces a la visión del mundo que queremos transmitir y en la que creemos. El silencio histórico es una forma de sometimiento que muchas veces, si se mantiene así, en el olvido, aniquila y determina el presente y el futuro. El silencio histórico, el no reconocimiento de héroes y heroínas que dieron su vida en contra del autoritarismo, el entreguismo y por los derechos inalienables de un pueblo, se vuelve un ancla en el desarrollo de los pueblos que invita a la complicidad y dificulta el cambio. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si el Presidente no hubiera reconocido las atrocidades del porfiriato contra el pueblo ya aquí hubiera otorgado perdón e iniciado un plan de justicia? Pues se hubiera quedado escondido y no podríamos haber iniciado una etapa nueva de reconocimiento de la memoria histórica. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos iniciado una lucha permanente por recuperar los vestigios arqueológicos que se encontraban en otros lugares del mundo? ¿Qué hubiese pasado si siguiéramos permitiendo el plagio de diseños de artesanías mexicanas? ¿Qué sería de nosotros si no hubiésemos cambiado el nombre de la calle de Puente de Alvarado en la Ciudad de México, quien ordenó la masacre del Templo Mayor por el nombre de México Tenochtitlán? ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos traído los restos de Catarino Garza? Reconocer a Catarino Erasmo Garza Rodríguez, traer sus restos y dar a conocer su historia es una reivindicación de una figura que en algún momento quisieron que quedara olvidada. Este homenaje implica dejar como legado una visión de que la memoria histórica coloque en el centro a un revolucionario del pueblo que luchó en contra de la discriminación de los mexicanos en Estados Unidos por la libertad de expresión, en contra del régimen porfirista autoritario y la no reelección. Y por si fuera poco, un internacionalista que donde estuvo promovió independencia y libertad. Con el reconocimiento que se hace el día de hoy y el trabajo histórico de reivindicar su nombre y traer a México sus restos, el silencio histórico se vuelve voz. El silencio histórico se transforma en camino y en postura política. El cambio de énfasis que implica este monumento nos ayuda a recordar el origen, nuestro origen y nuestras luchas, las luchas del pueblo de México y la importancia del reconocimiento y la búsqueda de nuestra memoria histórica. Es una responsabilidad ética replantearnos el pasado para transformar las injusticias del presente. Como lo ha hecho el presidente a lo largo de su vida y en estos últimos seis años, la transformación tiene que ser de raíz y por eso también recolocamos la mirada histórica. Reivindicar nuestra historia desde las culturas indígenas que moldean nuestra forma de ser como mexicanos y mexicanas, así como recuperar la fecunda historia política de héroes y heroínas conocidos hasta ahora y a otros que nos falta por conocer como Catarino Garza es un valor más de la cuarta transformación de la vida pública que nos da identidad y nos hace sentirnos orgullosos de nuestro origen, nuestro pasado y por tanto nos permite construir un porvenir basado en la certeza de nuestra historia y de nuestra fuerza, de la fuerza del pueblo de México. Este monumento recupera la valentía de un héroe mexicano que quedó silenciado por años, que fue vencido pero que nunca se rindió. Su legado quedó en la revolución mexicana y hoy en la reivindicación que hacemos de su vida, de sus letras y de sus amores. La responsabilidad de seguir escarbando en nuestra memoria histórica como nación y como pueblo será también esencia del segundo piso de la cuarta transformación. Responsabilidad de la que podemos sentirnos muy orgullosos y de la que nos hemos hecho cargo y nos seguiremos haciendo cargo. Que viva Catarino Garza, que viva el presidente López Obrador, que viva nuestra historia, que viva Tamaulipas, que viva México. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.